270k cero Eso es Hell's Kitchen No Ramsey no Es una forma de abuso Ya yo pico, ya yo estoy al medio Ustedes me dicen yo pico Yo entrego cosas Estoy picando Ahí hay una Yo la pongo aca No de una nomas Ya pasa una Yo estoy macho, yo soy un chitubia Champiñones Pocasando cebolla Champiñones Ahí esta el champiñón Dame un champiñón, la rata se lo va a llevar Toma Ya yo dejo el champiñón ahí para que la rata se lleve Ya un cebo Corte el tomate Ya ahí esta el tomate Tomate tec Ya se lo llevo Debe ser invierno Vete aca, vete aca pinche, pinche minusvalido Debemos estar en invierno Porque las ratas estan que suben por la marea del rio creo Dame dos champiñones, un champiñón mas Dos, dos, uno La rata se lo va a llevar, la rata se lo va a llevar Ya cebollas, tomen uno Dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro Uno pa' la rata Uno pa' la rata, ya sabes Tres pa' nosotros y uno pa' la rata Tres pa' la rata Promocione el día Lleve su rata y salta una cebolla gratis Ay esta la cebolla, ay la cebolla se esta llevando la Ay se la llevó Ya tomo tu cebolla Ya no importa Pero póngalo pe puta madre Ahí están las tres cebollas Dame una cebolla, dame una cebolla Puta madre Dame una cebolla Puta madre nadie quiere la cebolla Toma Pinche rata dame mi cebolla No me dijiste que falte una cebolla Ay se esta, se esta quemando Que falta, que falta, tomate, tomate Debe mucha cebolla Tomate Es para rata Dame tomate pues, dame tomate Dame tomate pa' picar Ya Un tomate Ya ahi esta tu tomate picado Ya esta nuestra Ya ese no importa que la rata se lo lleve Toma rata Toma rata Ya champiñones Ahi esta Ahorita te doy otro champiñon Llévalo Que mas? Cebollas Cebollas y tomate Cebollas y tomates Dame los tomates para picarlos Si señor Sabes creo que voy a dar toda esta mesa intercalado De cebollas y tomates Claro, bueno vos, bueno vos Ya están los tomates ¿Por qué se hace la cebolla? Dame otro tomate mas, la rata se lo llevo Un tomate mas Cebollas y tomates Imagínate escuchar eso cuando vayas, cuando vayas a comer Oye la rata se lo llevo Cebolla por favor cebolla Ya que esta, te doy la cebolla Ya que cebolla La cebolla Puta madre ¿A quién alimentan? Con su velocidad oye La rataza Oye Oye, te llevo la cebolla Oye la puta madre Ya ya, necesitamos tomates, tomates también Dame los tomates para picarlos Dame el tomate para picarlos Ya hay, tomate Uno, dos, tres Champiñones también Deja mal La ratata que se lo coja Dame un tomate mas 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 Es que la rata se llevo uno picado Puta rata Oye la rata me esta haciendo Ya el champiñones ya fue Dame tomates, dame tomates Dame tomates Dame tomates Dame tomates Dame tomates Ese es el lavando Ya, ya fue 2, 3, 8 La rata de mierda A su madre 2, 2, 70 Estuvo cerca Estuvo cerca Un intento mas dices? Un intento mas Bueno, le voy a cambiar el personaje Tiene que ser el negro El negro sale cerca del tomate Claro que el negro corre rapido pues No, Goopy volver La negra tomasa Claro, va a entender a las ratas Con su comilla de los 90 Ya, este Hongos Dame hongos ¿Ya sabes tu como es? 4 para la rata Y una llama para que se se aleje Ya pero cocina el hongo Ya pero cocina el hongo pues Ay la rata soy yo Ay la rata Ya tomates, tomates No mas homo, no mas homo Llena, llena tu igual Dame el tomate Toma 1, 2, 3 1 para la rata 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 ¡Déjese llevarsela! Esta mal esto se ve Si alguien puede Si alguien esta libre que mate las ratas ¿Con que? Ay las ratas se esta llevando la cebolla Causa ¿Falta cebolla? No, falta honguito Falta hongo, falta hongo Finalmente la rata no se lleva la olla Un hongo, un hongo Un hongo, un hongo Esta el hongo Ya buena voz Cebolla Ahi estan los hongos Pero dejalo por aca la cebolla pues Cerca donde yo pico Ya esta ya Hermoso, hermoso Ya no mas cebolla ¿Por que eres asi? Tomate, causa Tomate No es mi aria cholo Es medio de espera Tomate ahora, de esta ahora tomate Ya yo me cae las ratas Ya Toma Dame el tomate ¿Por que te lo llevas? No eres ratas Trata la entretenida Ya honguito, estoy picando honguito Estoy picando honguito Alguien me llamo Es que estamos en el restaurant fujimorista Tomate, causa Tomate Tomate Ya esta ya Ya toma cebolla No queria cebolla Hay una orden Oye dame tu tomate Pinche rata Vete aca rata Dame cebolla Dame cebolla Dame cebolla Dame cebolla Picala Picala Ya anda Dame cebolla Ya dame otra pues Oye se quema Ya ahorita te doy Ay cuchos No llores Ya honguitos, honguitos Toma Hongo y tomate Hongo y tomate Dame dos hongos mas Dos hongos mas Y dos son tres Tu sabes como es la rata Tienes que pagar pato Tienes que pagar piso Tienes que pagar piso Tienes que pagar piso No te gusto trabajar en el restaurante Deja el puto Ojo Vete al piso Tomate 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 No el tomate si la hago Ya buena voz Permiso gata Dos tomates Un tomate otra vez Si se fue Lo llevo la rata Ya estoy con la cebolla Dame dos cebollas mas Dos cebollas mas Por que dejas el hongo Vete aca hongo Vete hongo Cebolla Ya buena voz Viene cebollao Viene cebollao Y ahi va Ahí esta la cebolla Macho piñon Macho piñon Buena voz Buena voz Otro champiñon mas Dos mas Dos mas Por favor Dos mas Por la puta madre Champiñon Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Exactito Puta madre Preciso Causa Rata de mierda Rata conchetumar Primorista Uy estas arruinan todo No Castor Hay doble Soy tu clon Veo doble Mira castor La proximo hay que hacer todos el mismo Y a ver si sabemos cual es cual Estamos encerrados Ahora Puta madre Tenemos que mandarte esta verdad Como sushi Buena voz Buena voz Dame esa carne Como ese minijuego de pokemon Esta ahi No mandes tanto Ya que sigue el circulo Que circule No mas que circule Pasa Que hago La carne picada La carne picada Ya la pique la carne Pásala aca Muere maldito Aca esta la carne picada No por el otro lado Por el otro lado Por ir mas rapido Ah puta Esta en plato Ya fue ya Ya la carne ya esta ahi No se que hace Friendo carne Friendo carne Friendo carne Friendo carne Friendo carne Siga picando carne Puta madre Ya dame mas carne Por que me ha tenido carne molida Pique la carne primero Pique la carne primero Piense los panes tambien Los panes tambien Los panes tambien Ya quete los panes Ay 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 Ya la vi Ya la vi Esta bien rica Ya la vi Tragame carne No la carne Que tiene con la carne Ahí va una carne Un carne con pan Bien 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 encarnado Bien encarnado Vete aca me haga Tomates vayan cortando Ahi esta una carne Para que pique Para que pique Remane pan Necesito un plato No pan Pan mejor nosotros Le cargamos nosotros Ya esta Este necesito pan Pan en un plato Dame una carne Ahí va un pan con carne Ahí va un pan con carne No porque Ah ya les damos el pan a ustedes Si No yo le pongo el pan a la carne Ya buena voz Ya buena voz Y ahi se lo se tragan Y quien le pone el jugo a El jugo que es? La leche al jugo? Eso ya murio Ya este tiempo No es mi chiste pecho Ahi va otro Ahi va otro Aca hay pan 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 No la pongas ahi Los comensales no saben Causa Los comensales no saben Los comensales no saben Lavame el plato Falta tomate Causa Falta tomate Ahí va el tomate Ahí va el tomate Ahí esta atras No me agarra el pelo Dame el plato Dame el plato Pues Ya tengo Puta madre Dice que era eso Dos platos Pa que la Tres platos Pa que la Que es esto? Ya Aca esta picando el tomate Ahí esta Ay mía Oye dame el plato Carajo Echame el tomate Me esta mandando todo el agujero negro yo ah Esta bien lo voy a hacer como 6 veces creo No me pongas el tomate ahí Oye falta este Carne para picar Si Ahí esta El mando Puta madre Este no quiere mandar Y este necesito un tomate Tomate que esta aca Ya el completo Ya esta el completo Que fruta tu estas conmigo? Bueno Y este pecho se lo devuelvo Pica la carne Pica la carne porque la frian Pica la carne porque la frian Me llevo un plato Ahí Dos carnes Bien plateado Que es? Pan con carne no mas Solo necesito pan con carne Ya Es el plato que la gasto Llevo el plato Ahí tienen carne para Por seguir ah Estoy freyendo dos carnes Y voy a salir carne con pan Hay una carne con pan Ya buena voz Necesitamos mas para freir ¿Que necesitas mas para freir? Ya rotalo Rótalo Dos par Ahí esta Ahí esta ¿Que mas necesitamos? Pasa carne Pasa carne Ahorita te voy a ir De carne De plato Ahí esta carne Pero manda carne así nomas Ya te mande la carne Se va Ya fue ya Ya fue ya Te vas a poner Uno Ya fue ya Lo agarramos al final Al final si lo agarramos Lo podemos hacer No me gusta nuestro performance en este nivel Pero es que es la primera vez que lo tocamos eh Quisiera hacer una repetición Si eres Pampache trae este huevo Ah Ya 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 Te paso carne Te paso carne Carne pasada Ya Ya quien soy De nuevo estoy acá por la Fruna ¿Estas conmigo? Si Estas con Dios A ver Y le paso mas vegetales Agarra eso Fija eso Fija eso Los platos van para acá ¿Falta? Buena voz Buena voz Si faltaba Si faltaba El tomate Una carne Yo la pico ¡Tona pica la carne! Ahí va un pan con carne Buena voz Yo tengo el plato Yo tengo el plato Fruna dale el pan con carne Ahí va otro pan con carne Buena voz Yo me encargo del pan con carne Yo me encargo del pan con carne Yo me encargo del pan con carne ¿Qué es la carne cruda ahí? Mi estimado pan con queso Sin pan No es mi estimado pan con pavo Sin pan Dame carne pa freir Dame carne pa freir ¿Qué digas? Puro pavo Dame carne pa cortar ¿Qué digas? Puro pavo Está listo una carne Ya Ahí va otro pan con carne Ya buena voz Buena voz Ahí va un plato para lavar Va mas carne por si acaso No Ah Pan con carne con lechuga Otro pan con carne Les paso el lechuga Les paso el lechuga Acá hay carne pa freir Más carne pa freir Pan con carne ¿Qué más le falta? Le falta plato Lávame ese plato Ahí va otro pan con carne Ahí va otro pan con carne Aguena el lechuga Lechuga picada La hecha ahí Ya buena voz Mándales el plato porque lo... Ay la carne se da una vuelta Ajá Ahí está el plato Ahí está el plato para que lo laven Te lavo, te lavo, te lavo, te lavo Yo lavo, yo lavo Ahí hay otro plato para que lo laven, ahí está la carne para que frían, necesito ese plato y ese pan con carne, no nos confundimos, acá está este y acá está este y ya, pan con carne, pruna pícame, pícame la lechuga, que será algo sexual, se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar, dame este plato, pícame el tomate, fríeme la carne, prendete candela, vete acá tomate, ahí te quiere, ya, ahí va otro pan con carne, ya buena voz, tienes carne para picar, dame carne para picar, dame carne para picar, dame carne para picar esa es una, con plato, ahí va carne para picar, pon con carne, pon con carne, ya buena voz, éste, pero está frío y la puedes, dale dale, buena voz, tomate se llevan para Más carne para picar, me parece, se les quema Ya lo tengo, lo tengo Pango con carne, Pango con carne, ahí va Buena voz, buena voz Lávate ese plato, lávate ese plato La concentración Pango, la concentración Plato Ya, 1, 2, 3, ahí va 10 segundos, 10 segundos, este es el último Este es el último Ya Mételo Hubieras metido sin carne, sin nada Mételo Este fue el mejor juego Estuvo cerca De nuevo No, pinche Gato Gato no me decepciona Ya, ya fuiste Gato no me decepciona Carne Ya, hay que picar la carne, hay que picar la carne Yo te muevo el plato, los platos van acá Dos carnes Ya hay el lago Y cebo, eh, lechuga Claro, necesitamos carne Que fría en esa, que fría en esa Que fría en esa Pica la lechuga La picas y la dejas por acá 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 hay lechuga en plato Falta, falta el pan con carne, falta el pan con carne Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene A ver más para que frían Esto es un tomate también Espérate, espérate, no hagas nada No hagas nada No quemes la No queme la cocina No, Bruno, no pongas la lechuga en el plato Otra vez, no queme la japa otra vez Eso acá, necesito más pan con carne Pan con carne, ahí va Carne para freír, carne para picar Ahí va, uno No, no No, no, no Plato sucio, plato sucio No sé que más hacer Un pan con carne más, ahí va Ya, buena voz Preciso Otro plato para lavar Y el plato luego va Otro nuevo pan con carne Ya, este, necesitamos Picar carne, picar carne Carne picada, carne picada, ahí va Creo que esta es la parte que más dice que estás trabajando de verdad Si Puta madre A mí no me gusta trabajar de lunes a viernes Estamos sábado Es lo peor Es lo que hace mi sábado con esta Oye, este pan con carne Falta plato, ¿no? Pasen el plato, pasen el plato Ahorita, ahorita Fruna, pasen el plato para limpiar ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? Ah, y este está con plato Si, que se va poniendo Ahí va un pan con carne El plato para limpiar este plato Pan con carne, me falta plato Ay puta madre Ah, no, ya está en plato No, me falta un plato Ahí va un pan con carne Ahí va un pan con carne Dale, dale 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 Ahí va un plato Están vegetales Están vegetales Necesito lechuga Ahí va la lechuga Ahí va el tomate también Creo que a esto le estamos haciendo peor que antes No, no digas eso No, me parece que estamos más rápidos Fruna, pica la lechuga Pica, pica la lechuga Picala No, no la pongas en el plato Encontré su madre Ya fue, ya Resetea? Ya, pero Ya resetea, sí ¿Qué pasó? Es que no se demora demasiado con las verduras Sí Carne, 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 carne No la puedes freír todavía Primero la picamos Primero la picamos Eso que no necesitamos al agujero negro Luna, pica la carne Plata hasta acá Toma lechuga Le falta una lechuga No, ya teníamos lechuga Ya, esta lechuga así va el plato Necesitamos el pan con carne Estamos esperando Ve picando Ve picando Hay que hacer lo necesario Pan con carne solamente Es lo que estoy intentando Sí, hay que hacer lo necesario Ya es Sí, lo más necesario Que rota, hermano No, no tomate ni nada No, no necesitamos tomate Ya le vamos a poner carne Ahora sí Ya, dame Yo me encargo de Yo me encargo de armar los platos Yo me encargo de armar los platos Otro pan con carne Ya, ya corto Ya, ya está Paso más carne por si acaso O sea, los dos cortamos Pero yo me encargo de armar el plato Los platos, hueón Los platos sucios Fue una que se encarga los platos sucios No, yo también me encargo de los platos sucios ¿Seguro? De armar el plato y los platos sucios Ahí va un pan con carne Pero no te vas a parar de armar Por eso Ahí va otro pan con carne Ahí te vas a parar de armar Ahí te vas a parar de armar Ya, pan con carne Ahí vamos Plato No Tomate Ya está Plato sucio Claro también Una pica No sacas Ahora tengo plato Necesitamos Carne 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 Ya lo agarro Bien, buena voz Fruna Pan con carne también Preciso Hermoso, hermoso Otro pan con carne Hay más verduras Lechuga Este me empuja horrible Ahorita les doy Falta carne creo Pan con carne, ahí va Buena voz Me falta un plato Ahí va la carne Ahí va un plato Ahí va otro plato Vamos la carne Oh esta bonita la canción Me recuerda la carne Con especia cuando se quema Acá hay la sartén sin usar Estamos en la carne Eso es un pan Eso es un pan Ahí está ya Vale vamos bien, necesito un pan con carne Ahí va pan con carne Ahí va Acá hay platos Lava pues No hay platos limpios Mándalo Necesito pan con carne Está friendo No plato Pan con carne ahí va Buena voz Buena voz Necesito nada más Llévate se fue una Pan con carne allá va Buena voz Vamos a las últimas Mételo Mételo ahorita Mételo ahorita Exacto Logramos No pero el gato está bacán Si Ay puta madre Cómo me sacan de mierda este juego Que buen juego Eso ya está bien bueno Está divertido 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 ¡Gracias!